¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aún hay de esas todavía acá en Estados Unidos? ¡Qué chingos por eso me siento orgulloso! ¡Para los hombres que alguna vez sembraron maíz y levanten la mano! ¡Suscríbete al canal! Unos se quedan rancheros porque dicen corrido Con sus trocas alteradas, creando violencia en caminos, eso fue ser ranchero ¡Suscríbete al canal! 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 A ver quién anda pisteándose en una cervecita. Saludos a los que están pisteando, mi gente. Apenas vamos entrando el calor. La Lucita, yo me voy a echar un trago de mezcal a Salud de Estadis. Saludos a mi gente, mezcal que allá mismo va a ser en Michoacán. Agua. A ver con la chica. ¿Qué estoy trabajando, compadre? Con este voy a volar. Ahora la dejo se llama el borracho alegre de Lisano. ¡Ada! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Saludida! ¡Y échale mi viertas, a Roddy! ¡Ade más, borracho alegre de Chile! ¡Aaah! Yo soy el borracho aquel que llevo tres días tomando Agárrense muchachitas porque ando de la mora Con mi cerveza en la mano La vida repalenta con él Soy nacido en Michoacán y soy el borracho aquel que llevo tres días Aunque algunos molestos le doy gustó el gusto cien Por eso traigo clientes Pagasta dos con mujeres 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 Una chamaca en la voz y una cerveza en la mano Ahí viene el borracho aquel que llevo tres días La raza no está esperando Soy nacido en Michoacán y soy el borracho aquel que llevo tres días Ahora sí, saludita mi gente, ¿dónde está el pinche grigo viciador? Mañana nadie trabaja, ¿verdad? ¿Quién trabaja mañana? Nadie Que trabajen los ricos que son los que les gusta hacer mucho dinero y que se lo chingan Hay los bonzos m radiandoіш Lo convirten Todo puede ganar ¡Laleluya! ¡Aleluya! ¡Esto está! ¡Ayue loot! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Aye, Juan! ¡Venga! 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 ¿Quieres pasar? ¡Oh, oh! ¿Quieres andar? ¡Oh! La ciudad de Bogotó, vengo con esa entera se la rodeo la policía que salga bien porque la gente se va y se llegó de sobrero y ya era un problema ¡Ahí! La ciudad de Bogotá la ciudad de Bogotá la ciudad de Bogotá el momento de la de mi vida ¡Ahí te gaseo que te perdí! ¡Y lo voy a ir por ti! ¡Maldita! 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 ¡Aquí te gaseo que te perdí! ¡Maldita! 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 ¡Suscríbete al canal! Pero mi gente, ¿ya se cansaron? ¡No! Para los solteros y los solteros, una triste perra soledad ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Issa! ¡Vamos! ¡Vamos, Issa! ¡Vamos, Issa! ¡Vamos, Issa! ¡Vamos! 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 Aunque siempre me han pegado Aunque siempre me han inoblachado Por culpa en la piel Quiero un buen Si hay una impuesta Si hay una mujer que no sabe Esta fe va a ser la paz Quiero un final Porque no puedo dar Que no puedo dar Regresar hoy en día Te encontrarás En el mismo ciudad Si quieres regresar Y para mi deseo Te encontrarás A los hombres En su peruante Puro para adelante No se caigan Pinché No es verdad A mi deseo no me ha dejado 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 Por culpa en la piel Pinché 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 Si hay una impuesta Si hay una mujer que no sabe Esta fe va a ser la paz Quiero un final Si hay una impuesta Porque no puedo dar Que no puedo dar Porque no puedo dar Porque no puedo dar Y regresar Porque no quiero dar Te dificultarás en el piso Si te haces un rey estar Antes de que te vayas Para Cuba y a piscar con la cerveza Antes de que te vayas Para Cuba y a piscar con la cerveza Salud por aquellos y aquellas que son pervivientes, saludcita y un pinche grito dolorido. Y ahora mi gente vamos a ver, levanten las manos a las solteras, a ver las solteras, los solteros, ahí les vamos a poderlos a bailar al ritmo del baile ensacadito. Uno, dos y tres. Y ahora mi gente va a bailar al ritmo del baile ensacadito. En mis alabar al ritmo del baile ensacadito. En mis alabar al ritmo de un gran marco, en mis alabar al ritmo del baile ensacadito. Número 9 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue! ¡Vamos a disfrutar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!